Con el objetivo de brindar las herramientas necesarias a través de capacitaciones a docentes de manera que puedan acompañar a sus alumnos en su recuperación psicosocial tras los efectos de la pandemia, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de su titular Senyacen Escobar García, firmó el convenio con la directora nacional Chilfum México, Sonia Bosi, a fin de que el programa Colección de Apapachos se implemente en Veracruz. Hasta el momento se han sensibilizado un total de 2.859 maestras y maestros alcanzados por esta estrategia. Acciones como esta nos ayudarán a entender la salud mental y emocional de nuestros estudiantes, además de promover un ambiente sano, tanto dentro de escuelas como en los hogares, pues al identificar formas de autorregulación emocional contribuimos a un mejor manejo de las relaciones afectivas y sociales. Angélica María Huesca Palomino, Coordinadora de Prevención y Atención de las Adicciones de las Conductas Antisociales de la SEP, explicó que a través del programa se propone desarrollar actividades que contribuyan a la recuperación psicosocial de alumnos del sistema educativo veracruzano tras los efectos de la pandemia. Esto ha traído como consecuencia, además de la falta de convivencia, el incremento de la violencia en sus hogares, el aumento de consumo de drogas. Es curioso que en esta etapa de pandemia se aplicaron medidas para evitar el consumo. Se prohibieron compras de fines de semana, los horarios se restringieron, sin embargo, no pudimos disminuir esta problemática. De igual manera, el número de embarazos en niñas y adolescentes ha aumentado. Y lo peor es que muchos casos han sido por abuso de parte de sus familiares con los que viven. Otro fenómeno que incrementó sus cifras es el matrimonio infantil, ocasionando la deserción escolar. El programa está enfocado a maestros, cuidadores y funcionarios, a fin de apoyar el retorno a la vida pospandemia e identificar a quienes viven en riesgo. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.